¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos, hoy vais a tener doble vídeo, me va a pegar un currazo de miedo en el día de hoy. A las 4 de la tarde se anuncia el Team of the Week 18 y yo, antes de las 7 que salgan todos esos jugadores en sobres, os voy a traer el vídeo de las inversiones a realizar con esas cartas, ¿de acuerdo? El vídeo anterior lo podéis ver, le podéis echar un vistazo y sabréis más o menos de qué va el siguiente vídeo, ¿vale? Es un análisis del Team of the Week, de las predicciones y vamos a ver más o menos por dónde nos vamos a mover en rangos de precio y en medias y en cartas. Bien, este vídeo, en el día de ayer, traje una encuesta bajo en mi canal de Telegram, echarle un vistazo, uniros, y parece ser que la gente no entiende muy bien, porque son nuevos en el trado y es lógico, que tenemos una web maravillosa, preciosa, como es Foodbin y Foodwith, que yo también la utilizo, pero no se habla mucho de ella y no creo que sepan del todo, al 100% completamente, usar esa página web, que es una herramienta, vamos, maravillosa para el mundo del tradeo. Hoy vamos a desgranarla aquí en el canal, porque creo que no he visto ningún canal que te hable específicamente de esa web y te la abra al completo en canal por la mitad y te lo enseñe todo lo que nos puede ofrecer, que es mucho, así que vamos allá porque puede que sea un vídeo largo. ¡Let's go! Bien, para empezar, lo primero que nos encontramos al meternos en Foodbin, vais a tener bajo la descripción el enlace directo a esta página web, lo primero que nos encontramos en Foodbin es esto, la página de inicio, donde arriba, aquí arriba tenemos todas las pestañitas que nos pueden ayudar, y aquí abajo tenemos la barra de búsqueda, bueno, espérate, aquí lo ponéis en modo noche o en modo día, vosotros saldrá, sí. Bien, vamos a verlo así para que no haya ninguna confusión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Search of FIFA Player, aquí lo tenéis donde buscar los jugadores, por ejemplo, Cristiano, y aquí te salen todas las versiones de Cristiano Ronaldo, le clicas, bueno, te he puesto Cristiano Pizzini, ¿sabes o qué? Le clicas y aquí te envía más cositas, ¿vale? Bien, vamos por partes. Aquí también tenemos lo que te enseña el equipo del año, aquí te pone más o menos noticias, la predicción del equipo de la semana que Foodbin hace su propia predicción, de todo, las noticias que van saliendo más o menos en el mundo del FIFA. Aquí tenemos lo que nos presenta el Team of the Week actual, el equipo de la semana actual que tenemos en esta semana vigente, lo tenemos aquí, Current Team of the Week, el inglés, obviar lo de mí, ¿vale? Los nuevos jugadores, los que van añadiendo correlativamente al juego los jugadores nuevos, aquí vemos que tenemos los de los SBC de holandesa, SBC de inglesa, el Bale este nominado, el name más básico relativo, ¿vale? Los flashbacks, etc., etc., y aquí los populares, que no sé en qué se basan para meter aquí a los populares, pero bueno, en el Current Team of the Week, aquí tenemos dos pestañitas, que aquí te enseña todos los Team of the Week que tenemos hasta la fecha, ¿vale? Los de esta semana, semana pasada, también aparte de los Team of the Week, te mete todos los paquetes de cartas nuevos, como el TOX este, que es el de los grupos de la Champions, los que han pasado del grupo de Champions, los tenemos todos aquí a golpe de un clic, ¿vale? Muy accesible, muy facilito, para que le echéis un vistazo, para que veáis si queréis cómo se mueven las cartas esas. Bien, aquí abajo, los últimos SBCs que han metido, y aquí esto ya no nos interesa porque es un poco random todo. Bien, vamos a desengranar todas las pestañitas estas. Antes que nada, lo que tenéis que hacer es crearos una cuenta aquí, yo ya veis que tengo lo de J.Ruiz7, pero vamos a salirnos, le dais aquí a Login, y aquí por supuesto ponéis Español, vaya, o del país que seáis, pero supongo que seáis españoles o latinos. Le damos a Login, aquí os creáis la contraseña, el usuario, le dais a Acceder, y aquí esto luego lo vamos a utilizar para crear plantillas, etcétera, ¿vale? Bien, vamos aquí a Jugadores FIFA 19, esto es muy básico, muy sencillito, chicos, pero quedaros aquí por si acaso alguna cosa se nos escapa. Bien, aquí os enseñan todos los jugadores, vamos a ver cada pestañita de esta pestaña grande, lo que nos puede traer. Vemos aquí Search, esto es para buscar otros jugadores aparte, que son los mismos jugadores, pero si te quieres ir a un jugador en concreto. Aquí ya, desde el tirón, por default, te enseñan ordenados por Rating, ¿vale? Lo podemos ordenar por Rating, por posición, por versión, por lo que nos cuesta de money, skills, por lo que tiene de pierna de skills, de pierna mala, los World Rating, lo de alto o bajo, y ya por ritmo, tiro, pase, dribbling, defensa, físico, por altura, incluso por altura, por popularidad, que esto no sé en qué se basa, por la suma de todos los stats básicos que tiene en el juego, y los stats in-game, ¿qué diferencia hay entre los stats básicos y los stats in-game? Porque los stats básicos son la suma de esto, de las medias que te hace de cada atributo, por ejemplo, 97 más 99 más 95 más 98 más 50 más 95, te da el base stats, este de aquí. Y luego, in-game, que son 2.520 puntos, le damos a Cristiano, que son los stats in-game, estos stats de aquí, ¿veis? Te pone una media general que es 97, pero tiene ese 97, dentro tiene la aceleración y el sprint speed, o sea, no son 97, son 95 más 98, y aquí lo mismo, que es lo que te suma el stats in-game, ¿vale? Creo que me he explicado, pero bueno. Bien, aquí lo podemos ordenar, como ya os he dicho, por precio, pero también aquí podemos filtrar, que son unos filtros que te va a mostrar. ¿Qué quieres ver? ¿Por versiones? Bien, puedes aquí ver los transfer, los upgrades, los footmas, los iconos, y bueno, todas las cartas que han salido hasta la fecha, o incluso cartas que tienen que meter, como el Man of the Match, el Award Winner, ah, sí, Award Winner, sí que creo que hay alguno, sí. También tenemos los Record Breakers, que todavía no ha salido ninguno, que parece ser que a lo mejor el viernes meten alguno, ya veremos. También podemos filtrar por posición, por si queremos ver para hacer algún SBC, por si nos interesa filtrar para alguna inversión, etcétera, ya tenemos a todo. Más o menos como estos son los filtros de que podemos encontrar tanto en subasta, en traspasos, en la web, para filtrar, para fichar a algún jugador, ¿vale? Naciones, ligas, clubs, las skills, el world rate, de defensa medio, alto, bajo, tal. Aquí también podemos fichar por estadísticas, muy, muy específico todo esto, por precio mínimo y máximo, por especialidades, que esto no lo sabe mucha gente, pero cada jugador tiene unos atributos especiales, algunos son distintos y otros se les atribuye a muchos más. Pero bueno, esto da para otro vídeo porque ya vemos que tiene muchas cosas y encima en inglés, que algunos que no entendemos, ni papa, yo incluido. Aquí podemos filtrar por edad también, algo más específico también, por penaltis, los que más tienen de penaltis, de dribbling, agilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, que esto sí que lo vamos a utilizar mucho, voy a quitar esto de aquí, esto sí que lo utilizamos mucho, los que tradeamos, para filtrar por media. Por ejemplo, ponemos aquí media 83 mínimo, media 83 máximo, y te muestra todas las media 83. Y una vez aquí, pues puedes filtrar por precio, para ver qué media 83 tenemos más baratas. Estos de cero no los contéis porque son o intransferibles de SBC, o este que es un transfer que no sale en el juego, ni siquiera salió. Y aquí, pues lo mismo, te filtra por posición y más de X rating, o sea, más de X estrella, por ejemplo. Quiero delanteros de más de media 90, aquí los tenéis, veis, Slata, Mambasten, etcétera. Y esto no nos va a valer, creo que para nada. Ah, sí, lo de la reputación, que esto es una tontería, y esto para tradear no nos vale para nada. Vamos rapidito porque no quiero que se quede un vídeo tan largo, porque mucha gente se perderá en el camino y se va a perder mucha información valiosa. Bien, a la segunda pestañita tenemos el PGP. ¿Qué es el PGP? Aquí nos filtra también por otros atributos distintos a los que ya hemos visto. ¿Cuáles son los más interesantes? Después tenemos aquí qué jugadores han jugado, o sea, qué cartas han jugado más partidos la gente con ellas. En este caso, el jugador más utilizado es Fabiño. Por aquí, aquí Order B Games, por partidos, aquí es por aquí, por lo que se filtra. Por goles, por asistencias amarillas, rojas y por la top química, que esto es una gilipollez también. Aquí vemos los goles, top goles. Le damos una vez, te filtra por el que más goles tiene. No sé por qué me sale esto. O sea, ¿me sale a qué? ¿Un plata? Ah, tendrá más ratio de goles porque tiene menos partidos. Pero vamos, vaya puta basura. Aquí lo mejor creo que es filtrar por oro y ya si queréis ver los goles, mirarlo así mejor. Pero bueno, no hagáis mucho caso a esto. Simplemente nos quedamos con lo de los partidos porque más o menos te haces una buena idea de qué jugadores tenemos que se usan más. Y listo, ¿vale? Por consola, por juegos de más de tal, versión, posición, naciones. Bueno, lo de antes más o menos. Aquí nos salen por orden de los nuevos jugadores que meten en FIFA. Más o menos lo que os he dicho antes en la página de inicio. Aquí esto es interesante. Os voy a decir por qué. Seleccionáis vuestra consola, que más o menos creo que es la misma. La versión, la que queráis. En este caso voy a poner gold if. Y aquí es interesante esto para los que... Yo no os voy a recomendar hacerlo, pero para los que os pasáis monedas con cuentas secundarias. ¿Vale? Aquí podemos ver el rating mínimo y máximo de una carta. O sea, si os vais a pasar monedas os recomiendo que lo hagáis con if. Os compráis un if de 15 o 20k que tenga rango alto máximo 200, 150 para así amortizar. No os cojáis para pasar los 100.000 monedas 10 jugadores de oro. ¿Vale? O sea, esto es un apunte que os doy. Pues aquí vemos. Aquí podemos ordenar por el mínimo. Aquí siempre darle al new, al old, ¿no? Porque esto está pasado. Le dais al nuevo mínimo de precio de compra ya y máximo de precio de compra ya. Os buscáis uno que tenga un mínimo bajo y un máximo alto de más de 100k por lo menos. A ver si se puede poner... No se puede poner. Buscáis aquí el que os venga bien, que tenga máximo de 100. Mira, por ejemplo, Andrés Silva. Andrés Silva de una taca os podéis pasar 100k. Y su precio ahora mismo está en 20k. Os estáis pasando 80k de una sola carta. ¿Vale? Y no lo hacéis con... Este creo que también estará bien. Bueno, más o menos. Más o menos rondan por ahí. Buscáis uno que tenga 150 máximo de rango y os lo podréis pasar bien. Pero es solo un apunte, ¿eh? No digo nada. Aquí están los... Esto no vale para nada. Esto es para hacerte una simulación de player pick. Los transfer. Estos son los últimos transfer que se hicieron en este FIFA. Promet ya sabemos que viene del Spartak. Que tiene ahí su otra cartita. Que veis que tiene 0 porque no está. Está extinta. Y luego el de Sevilla. Son los transfer, ¿vale? Cuando salgan los de invierno saldrán aquí los transfer. Aquí esto ya lo hemos visto. Aquí nos sale lo mismo que antes que hemos visto en el inicio. Todos los Team of the Week. Aquí esto es interesante a la hora de hacernos lo de los SBCs de cada liga específico. Los Premium y tal. Estos que se han ido hace poco. Que se han ido con los Icon Craft. Que aquí os voy a dejar una tarjeta explicando qué es el Icon Craft. Y mi opinión bajo mi experiencia. Y aquí podemos ordenar por cantidad de jugadores especiales que tenemos en cada liga. Jugadores oro únicos o oro creo en sí. En total de cada liga. De silver, de plata y de bronce. Bien. Vemos aquí que te sale players que tiene la Premier League. 800. Clubes que tiene que son 20. Y jugadores especiales 233 de oro tal, equidad, tal, tal. Aquí podemos filtrar sobre eso, ¿vale? Y luego aquí sobre los clubs. Luego aquí sobre naciones. Viernes fácilmente, facilito. Y aquí podemos ver toda la base de datos del año pasado de FIFA 18. Donde nos podemos apoyar cuando vayamos a hacer un futuro tradeo o en antiguos tradeos. Como puede ser el One to Watch. Que también te dejo aquí una tarjetita directo a ese vídeo. Donde os hablo un poquito de los One to Watch. Un poquito bastante de las inversiones que podemos realizar en los One to Watch. Chicos, echar un vistazo a este vídeo de los One to Watch. Porque el viernes quizás, solo quizás, se vea una leve bajada de estas cartas por Panic Shell. Por miedo a que bajen mucho y la gente a lo mejor se las quita de encima. Porque las compró baratitas sobre las 15 que allá están cerca de los 30. Y gente a lo mejor se las quiere quitar de encima. Y nosotros, si están por debajo de estos precios que os pongo aquí en la tarjeta. Vamos a seguir fichando. Yo tengo más de 5 millones invertidos en este tradeo. Por lo tanto, es 100% recomendable. Bien, y esto más o menos es lo mismo que os he enseñado antes, pero del año pasado. Aquí vemos cómo están. Mira, los PTG estos son los que supuestamente el viernes van a anunciar. Pero estos PTG fueron del mundial, del año pasado. Este año no hay mundial. Por lo tanto, estos PTG, ¿qué serán? Las ligas locales. O sea, las ligas de las naciones de cada continente. No lo sabemos. Si queréis estar informados, abajo el canal de Telegram y el grupo de Telegram. Los dos. Lo tenéis ahí. Vamos a colgar todas las novedades, toda la información a primera ola. Bien, sigamos por aquí. Esto es del mundial. No hagáis caso. FUT 17, 16, 15. Lo mismo que en el 18 que os acabo de enseñar. Bien, pues aquí os vamos a traer la pestaña. O sea, la pantalla de las más importantes, si no la que más importa de esta web. Que es como... Lo vamos a ver cada carta. El análisis de cada carta muestra la información de cada carta que seleccionamos. En este caso va a ser perring. Aquí, en grandote. Lo primero que vamos a ver es el precio en Play, precio en Xbox, precio en PC. Bien, aquí abajo vemos el rango de la carta. Su precio mínimo y su precio máximo. Lo mismo en Xbox y en PC. Luego vamos a ver aquí su versión normal. En este caso es un IF el que estamos mirando. Y aquí podemos ver su versión normal. Aquí nos pone lo que es mejor la carta de la otra. O sea, ese IF es mejor que la carta normal. En 3D ritmo, 3D tiro, etc, etc. Algo muy básico, ¿vale chicos? Aquí vamos a ver un poquito de información de la carta. Como cosas relevantes aquí vemos la altura, que yo me fijo mucho en un central. En este caso vemos que su versión es la IF. Los World Rates medio-medio, ataque-defensa. Y aquí añadido el 26 de diciembre. Esto en algunas ocasiones puede que sea importante. Aquí vamos a ver el gráfico. En este caso vemos el gráfico entero, pero lo puedes filtrar por fecha. Por ejemplo, si yo quiero mostrar solo el gráfico desde el día 1 de enero. Lo podemos filtrar aquí. Ponemos 01 del 01 del 19. Le damos Enter. La gráfica se cierra. Aquí si queremos ver hasta, por ejemplo, el día 05 de enero del 2019. Damos Enter y te muestra la gráfica de los filtros que tú has puesto sobre el día. ¿De acuerdo? En este caso hemos puesto, aquí se ha puesto el 31 de diciembre del 2018 hasta el 5 de enero del 2018. Luego, si queremos verla toda entera, otra vez le damos a All, que es todo entero. Y veis, desde que salió su carta el 26 de diciembre hasta el día de hoy. En cartas que sean más antiguas, del primer Team of the Week, por ejemplo, esta gráfica será mucho más amplia. Y ponemos aquí gráfico hora. ¿Ves? Hoy día, 16 de enero, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, vemos más o menos cómo va fluctuando en el mercado esta carta. Aquí la gente comenta lo que está de las pelotas. Bien, algo más interesante también, que yo también utilizo, es esto de la química. Por ejemplo, tenemos aquí este perrin que lo quieres comparar con yo que sé. Vamos a compararlo con Saco, que es el que se me acaba de venir a la cabeza ahora. Con Mamadou Saco. Le hemos dado a comparar y aquí podemos añadir un player para comparar. Vemos aquí que nos sale el precio de ambos dos. Y más allá de eso podemos decir, aquí, en química, ponemos player química, ¿vale? La química que tiene tu jugador. Por ejemplo, hay veces que en plantillas nos llega el caso que dices, hostia, ¿qué prefieres? A Perrin con 7 de química, que tiene mejores stats, o a Saco con 10 de química, que puede que sea mejor por la química, que eres un emparaño yao. Bien, podemos poner player química 7, que muchas veces se nos queda en 7. Y aquí ponemos el team química, o sea, la química que tiene todo el equipo. Si tu equipo da 100 de química, lo dejas igual. ¿O qué prefieres? A Saco con 10 de química. Aquí tienes a Saco con 10 de química, ¿de cómo se quedaría, chicos? Ese Saco no tiene su carta original 58 de ritmo, ¿veis? Si le quitamos la química, en reset, se nos queda Saco en 55. Si le metemos química 10, se nos quedan 58. Entonces, ¿quién es mejor? Perrin con 7 de química o Saco con 10 de química. Ya lo estáis viendo los atributos, cómo subirían, ¿vale? Con 7 de química te sube uno aquí, uno aquí, dos aquí, uno aquí. Y con 10 de química te sube 3, 1, 3, 3, 3, 2. Pero hay veces que los jugadores, si se llevan mucho de diferencia, quizás te salga más rentable tenerlo con 7 de química que tenerlo con 10. Bien, esto también es interesante porque le puedes poner el estilo de química que quieras. Por ejemplo, dices, voy a poner a Saco con Shadow, con Sombra. A ver cómo se me queda. Coño, se me queda casi como Saco, como Perrin. Pues bueno, si le pongo a Perrin también Sombra, ¿cómo se me quedaría Perrin? Con Sombra y con 7 de química. ¿Veis? Que en vez de subirle 12, le sube 6. Y aquí en vez de subirle 8, le sube 5. Ahí sí que ya hay más diferencia cuando le pones un estilo de química concreto y le pones cuánto de química tienes. Y 7 o 10. Ahí ya sí que hay un poquito más de diferencia. No como el básico, ¿vale? Esta es otra pestaña que yo utilizo mucho. Aquí podéis comparar, ver todas las estadísticas en cómo se quedarían y ver quién gana en qué. Bueno, podéis poner hasta 3 jugadores. Por ejemplo, Saco y aquí le ponemos Bully. Por ejemplo, ¿eh? Aquí veis, lo comparáis entre los 3. Aquí podéis poner también el estilo de química que queráis, más la química que os necesitéis, con lo que lo tengáis. ¿Veis precio? ¿Veis cómo se os quedaría con la química? Etcétera, etcétera. Y veis aquí quién gana en cada stat. Pace, shooting, passing, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, volvamos a la otra pestaña. Aquí a lo de los gráficos. Aquí tenemos otra cosa interesante. Que por ejemplo, si lo vamos a usar en un SBC, por ejemplo, necesito este pairing para hacer un SBC. Bien, aquí tienes los enlaces que le pueden valer a pairing. Aquí lo tenéis. Tenemos cuál puede ser similar para sustituir a este pairing. ¿Veis aquí este pairing? Las características y la media. Sale aquí una ristra. Muchas veces no es muy específico, no es muy acertado lo que nos pone, pero más o menos te pone simil in stats, ¿vale? En estadísticas. Aquí los tenéis. Es un ejemplo, ¿vale? Es para que veáis el potencial que tiene esta página de todo lo que te pone. Los enlaces, lo similar, squad pairing. O sea, la gente que ha utilizado este pairing en squad, si te pone una squad parecida. O sea, esta web abarca muchísimas, muchísimas cosas. O sea, es una auténtica pasada. Comparar, equipos, similar, enlaces, compartir. Y yo creo que ya estaría lo que viene siendo esta pestaña. Súper completa. Ya os he explicado casi, casi todo. Así que chicos, pues chicos, ya os he enseñado más o menos la primera parte. Aquí es donde quiero dejar esta primera parte de la web de Foodbin. En la siguiente tendréis todo lo que nos queda por ver. Espero que os haya servido. Si no, dejármelo abajo en los comentarios. En el grupo de Telegram también me podéis hablar. Repito, os voy a contestar a todo. No lo quería hacer en un solo vídeo porque puede que se me vaya media hora el vídeo. Y quizás toda la gente no tenga media hora para ver un vídeo de estas características. O quizás te aburra o te sea pesado por la cantidad de información que se te mete en la cabeza. Si no conoces de buenas a primeras esta página web y te puedes saturar un poquito. Por lo tanto, vamos a dejarlo en dos vídeos. Mañana tendréis la segunda parte de este. Así que chicos, dadle like si os ha gustado. Si os ha servido, dejarlo bajo. Que me ayuda un montón para seguir creciendo y creando nuevas ideas para vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!